En este video veremos la habilidad innata de Patch, más sus dos facetas. La habilidad innata de Patch, hace que cuando un héroe enemigo muera en un radio de 450, Patch obtenga fuerza permanentemente. Para sumar esa víctima, no hace falta que Patch acierte el golpe final. La cantidad de fuerza que ganará, dependerá del nivel de la habilidad definitiva. Acá veremos unos ejemplos de eso. Mientras la habilidad definitiva no esté prendida, Patch ganará 1.1 de fuerza por víctima. Eso quiere decir que ganará esto de vida, esto de regeneración de vida, y esto de daño por víctima. Supongamos que Patch acumuló 10 víctimas. Entonces, multiplicamos el 1.1 por 10, y eso nos dará 11 de fuerza ganada, que equivalen a esto. Esta fuerza acumulada se actualiza al prender la habilidad definitiva. Eso quiere decir que lo que antes valía 1.1, ahora pasa a valer 1.4. Lo cual hace que se aumenten automáticamente la vida, la regeneración de vida, y el daño. Y así, pasará lo mismo si prendemos nuevamente la habilidad definitiva. Y en este último ejemplo, les muestro cuánto ganó con 10 víctimas con la habilidad definitiva en nivel 3. Entonces, si multiplicamos 2 por 10, eso nos dará 20 de fuerza, que equivalen a esto. La primer faceta de Patch, aumenta su fuerza cuando su habilidad definitiva hace daño por instancia. Esto es lo que gana por instancia de daño, en cada nivel de la habilidad definitiva. Llegando a un máximo de 6 instancias, mientras Patch no sea interrumpido. Esto es lo que equivalen 6 instancias de daño en cada nivel. Cada carga tiene una duración de 12 segundos. Para entenderlo bien, en este ejemplo veremos un contador, desde que Patch suelte al enemigo, para saber cuánto nos durarán esas cargas. Como pudimos observar, las 6 cargas duraron alrededor de 9 segundos. Y las últimas 5 cargas restantes, se fueron dentro de los 3 segundos. Como dato adicional, en el nivel 20 hay un talento que aumenta la duración de la habilidad definitiva. Eso le otorgará 2 instancias más de daño, siempre y cuando Patch, no sea interrumpido. Quedando así en el nivel 3. La segunda faceta de Patch, dice que el gancho inflige un daño adicional, según la distancia del recorrido. En este ejemplo veremos cuánto es el total, de ese daño adicional, más, cuánto hace de daño, cada 500 unidades. Entonces, para averiguar ese daño adicional, primero veremos cuánto daño total le hizo en 1500 unidades. Y como podemos observar, le hizo 628 de daño total. Ahora, para averiguar el daño adicional en 1500 unidades, hay que restar los 200 de daño que hace el gancho, a esos 628. Y nos dará 428 de daño adicional en 1500 unidades. Y por último, para averiguar cuánto daño adicional hace en 500 unidades, solo tendremos que dividir en 3, esos 428 de daño adicional. Y eso nos dará 142. Como dato adicional, en el nivel 15 hay un talento que aumenta el daño del gancho, pero no el daño adicional. ¡Gracias!